Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en Sevilla, en esta ocasión a las puertas de la IEDA, el Instituto de Enseñanza a Distancia de Andalucía, y vamos a explicaros una situación que se está viviendo, un poco surrealista, ¿verdad Diego? Pues sí, la verdad es que es un poco surrealista, porque algo que se ve totalmente necesario, y más cuando te pones a investigar un poco, porque claro, ¿quién conoce el IEDA de Andalucía? La verdad es que es poco conocido, ¿verdad? Es muy poco conocido, con lo cual no se sabe la labor tan importante que tiene. Pero este aquí que nos llegó una llamada y nos puso al tanto de lo que querían hacer con este IEDA, porque es tan importante que hay que hacer fuerza entre todo el mundo para que no pase lo que va a pasar. ¿Qué es el IEDA? El IEDA es un centro muy complejo que nació hace 12 años para dar una nueva oportunidad, no segunda ni tercera, sino todas aquellas que necesitara la población adulta en un principio que no hubiera podido concluir su formación en su momento y que la vida le llevó por otros derroteros y que pasado un tiempo querían volver a retomar esa formación. En cualquier caso, la educación a distancia no tiene nada que ver ni con la presencial, evidentemente, pero tampoco con la semipresencial. Nosotros no tenemos contacto con nuestro alumnado, salvo por internet y en la fecha en que acudimos a hacerle pruebas de contraste. Es solamente secundaria, secundaria para adultos, tenemos todos los bachilleratos, tenemos varios ciclos formativos de FP, tenemos idiomas y tenemos desde hace tres años enseñanzas deportivas. Tenemos alumnos privados de libertad, tenemos alumnos enfermos, deportistas, personas que residen en el extranjero, migrantes que llegan a España y su situación académica no acaba de ser convalidada y, sobre todo, hemos descubierto en estas últimas semanas de actividad en defensa de la educación pública a distancia, hemos descubierto que el mayor porcentaje de nuestros alumnados y cada vez en un dato mayor es el de mujeres. El IEDA de verdad, no lo digo por alabarnos a nosotros, es un modelo de referencia porque ha sido muy innovador, ha creado una estructura muy diferente a la que existía hasta ahora en la enseñanza a distancia, una estructura que ha sido replicada en otras comunidades autónomas y nuestros materiales son usados prácticamente, como decía al principio, en todos sitios, ¿no? Entonces, en julio, que es cuando se hace la preinscripción, recibimos más de 50.000 solicitudes. Eso no quiere decir que tengamos 50.000 alumnos, sino que ha habido 50.000 solicitudes para asignaturas. Es decir, si todos fueran estudiantes de bachillerato, por ejemplo, donde se suelen cursar ocho asignaturas, haciendo una cuenta fácil, pues tendríamos seis mil o seis mil y pico alumnos, ¿no? Imagínate que yo llego y me quiero matricular en un bachillerato. Entonces, yo estoy trabajando durante el día a tiempo parcial porque no tengo más oferta que esa, ¿no? Entonces, yo me matriculo de ocho asignaturas cuando comienzo el curso. Pasa un tiempo y resulta que a mí me ofrecen un contrato para toda la jornada laboral y me quedo sin tiempo suficiente para asumir el estudio de las ocho asignaturas en las que me he matriculado. Pues bien, esa persona no puede renunciar a la matrícula de ninguna asignatura. Por lo tanto, empieza a contabilizar aquellas que no pueda seguir como abandono. Un poco de trampa, ¿no? Esa es absolutamente la trampa. ¿Qué es lo que pasa con los trabajadores al final? En la mayor parte somos funcionarios de carrera que optamos a una plaza aquí por un concurso con proyectos. Somos seleccionados y accedemos a una plaza en comisión de servicio por un tiempo limitado. Un tiempo que en principio son tres años. Cuando tú firmas para presentarte a la plaza se te exige un compromiso de atención al alumnado fuera de tu horario lectivo. Pero tenemos otras funciones añadidas. Una de ellas es la gestión, creación y mantenimiento de los materiales educativos. Claro, cuando crea esto la administración habrá dado un montón de cursos para preparar, ¿no? No, no, no. Los CEP organizan cursos todos los años de utilización de herramientas, de la Moodle, del editor web que nosotros utilizamos que se llama S-Learning. Claro, todo eso tiene todo el profesorado de Andalucía acceso. Lo hacen los CEP, lo hacen los sindicatos, lo hace el INTEF que es la Plataforma Nacional. Capacidad de formarse existe, pero no es solamente utilizar herramientas. Es decir, no coger un ordenador, encenderlo y ya sabes tú educar a distancia todo. Necesita una planificación. La hoja de ruta de la administración es muy clara. Van para adelante y no se quieren detener. ¿Qué es lo que ocurre? Al ser una plantilla tan reducida no está siendo fácil que se movilice más allá de, por supuesto, sus comunicados, sus escritos, sus notas de prensa. Nosotros llegamos a ser 110 o 112 creo que en mejor año y ahora somos 75, teniendo más enseñanzas que las que teníamos entonces, ¿no? Es decir, que en realidad seríamos menos profesores en proporción, ¿no? Por ejemplo, en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla han pasado cuatro delegados distintos, en año y medio o poco más. En la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación han pasado tres personas distintas. O sea, la gente no aguanta, la gente no tiene preparación y la actitud general es bastante prepotente. No hay ningún tipo de diálogo. O sea, van a las mesas y ni mesa de negociación ni leche. Esto es lo que hay. Son lentejas, las tomas o las dejas. De repente en el mes de enero, a finales del mes de enero, empezaron a llegar unos rumores de que el año que viene, el curso 21-22, dejábamos de existir. La consejería llevaba desde el principio de curso, desde septiembre, entrando en contacto con los institutos provinciales de educación permanente y con las escuelas oficiales de idioma para gestionar la enseñanza a distancia a partir del curso próximo. A nosotros no se nos ha dicho nada hasta el día 15 de marzo, en el que hubo una reunión con las Direcciones Generales y el equipo directivo del IEDA, del centro, para comunicarle esto, que el IEDA desaparecía. Esto nos ha molestado bastante. Es decir, por un lado está el dolor que nos causa que cierran un centro activo que es modélico, que ha sido referencia de educación a distancia, no en Andalucía, sino prácticamente en todo el territorio del Estado español y cuyos materiales tenemos constancia de que se están utilizando incluso fuera de España y que se cerraba sin dar explicaciones y además a nuestras espaldas. Eso supone familias, a lo mejor aquí hay docentes que son de Córdoba o que son de Málaga y que se tuvieron que trasladar en su momento o que van y vienen todos los días y que tienen su vida organizada así. Ahora de golpe y porrazo te dicen, oye, pues mira, pues esto se va a hacer puñeta, yo no te he avisado, tú no has podido participar en el concurso general de traslado de noviembre, ¿cuándo? A la misma. Dios lo sabía y te quedas con las patas colgando. Nosotros consideramos que una falta de respeto total, tanto a la plantilla como a los estudiantes. Dicen que el IEDA tiene unos índices de abandonos horribles y hablan entre el 50 y el 70 por ciento, cosas que ahora tendríamos que estigmatizar, ¿no? Y además dice que a pesar de ese fracaso institucional del IEDA, sin embargo, nuestro modelo pedagógico se va a seguir manteniendo en los institutos que reciban esa educación. Es decir, es un poco contradictorio. No tiene ni pie ni cabeza que en un momento en el que esto tiene que despegar, precisamente la Administración se dedique a darle un ferrojazo a la vez que está estableciendo acuerdos con corporaciones privadas como Google o Microsoft, mientras que aquí se está utilizando una plataforma educativa abierta y libre que es la Moodle. Éxito, que puede ser mejorada evidentemente, pero para eso tiene que hacer una apuesta decidida a la Administración y lo que está haciendo es justamente lo contrario. Tantos años de trabajo para verlos desaparecer, que es lo que nos duele, quiero decir, que el IEDA tenga que estar en Sevilla, en Málaga, en Granada o en todos a la vez, no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es desestructurar el elemento coordinador necesario para que la Educación a Distancia funcione. ¿Se puede privatizar el servicio? Vamos a ver. Aquí hay una cosa clara. Si algo que funciona... Una empresa privada no se va a meter a gestionar nada que sea deficitario, que funcione mal y que no tenga futuro. Entonces, las empresas privadas y las grandes corporaciones le quieren hincar el diente a esto porque aquí hay jugo. Eso es evidente. Entonces, eso es una cuestión clara. ¿Qué es lo que ocurre? Si cuando mejor está funcionando esto y cuando más demanda tiene, tú empiezas a debilitarlo, a despiezarlo y a dar, como nos tememos a partir del curso que viene, un servicio peor, ¿vale? Un servicio educativo peor. Luego tienes la excusa perfecta para cuando haya pasado un año, dos, tres, lo que sea. Es decir, es que no va bien, no está funcionando y automáticamente ya lo que hace, aparte de que ya se están autorizando la impartición de estas enseñanzas en centros privados, tú lo que tiene ya la excusa perfecta para dentro de un par de años o lo que sea. Es decir, bueno, pues mira, vamos a concentrarlo porque hay también demanda de otro tipo de centro. Aquí en Andalucía la persona que está ahora al cargo tiene también relaciones dentro de, o sea, maneja lo público, pero teniendo relación con educación privada, ¿no? Sí, bueno, él era el principal accionista y, bueno, la cabeza de el MEDAC, que es un centro de estudios privados de formación profesional, que da la casualidad de que en los últimos años ha abierto, pues si antes nada más que tenía en Málaga, ahora puede tener ocho o diez sedes en toda Andalucía. Por lo tanto, hay un conflicto de intereses, nosotros entendemos que sí, porque, bueno, hay un negocio detrás donde él ha sido el principal valedor de esa empresa y no nos extraña que, más tarde o más temprano, si su carrera política acaba, pues vuelva, con el beneficio que le haya ocasionado la inauguración de infinidad de centros durante estos años. En fin, hay una perversión clara. Las personas que van a asumir la carga de trabajo, tú como profesor, por ejemplo, ¿cómo podrías asumir ese tipo de tareas? Mira, ese tipo de, la preparación que tienen y los requisitos que le piden a la gente que está en el IEDA son específicos y evidentemente, pues, sabían que se los pidan. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú ahora trasladas esto a un Instituto Provincial de Educación Permanente, allí puede haber personas que tengan esa preparación o personas que no la tengan. Y esas personas van a cargar ahora con su trabajo habitual de enseñanza, normalmente, semipresencial, que ya tiene bastante trabajo, el seguimiento del alumnado, atención, etcétera, etcétera, más la enseñanza de este tipo que requiere, bueno, otra manera de trabajar, otros recursos, elaboración de materiales, correcciones, atención permanente, online, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay gente que estará preparada, hay gente que no. La consejería, en principio, va a garantizar que ellos puedan continuar sus estudios en los centros provinciales, si están haciendo bachillerato, en centros de FP o en escuelas oficiales de idioma. El problema es que la razón que se esgrime para eso es la continuidad y es lo que no se va a dar. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros quisiéramos iniciar nuestra andadura educativa con el inglés, por ejemplo, empezaríamos en un instituto de Almería y acabaríamos en Alcalá de Guadaira. Es decir, que la continuidad no se garantiza porque son cuatro equipos educativos diferentes. Cada vez que pasas de curso te recogen un equipo que no te conoce de antes. Es un poco absurdo. La propia administración, ahora, en una memoria justificativa de unos acuerdos, se atreve a decir que la atención a partir del curso que viene va a ser mejor. Cuando eso, cualquiera que conozca el tipo de enseñanza a distancia sabe perfectamente que no es cierto. Esa es una falacia, como tantas que se dicen por parte de la administración, sin ningún fundamento, pero que es como tirar la pelota para adelante y yo me pongo mis orejeras y me da igual que tenga sentido, que no tenga sentido. No hay ningún problema. Entonces, un GNS, suponiendo que en Jaén tenga el ciclo inicial, empieza a ser atendido en los tres módulos del primer nivel en Jaén y cuando pase a segundo tiene que ir a otra provincia, Granada, Córdoba, Málaga, a la que él decida. Pero es peor todavía porque esa misma persona puede haber tenido ya aprobado algún módulo y pensar que se puede matricular en uno de los módulos de primero y en otro módulo de segundo. Pues bien, va a tener un equipo en Jaén educativo que esté pendiente de él en Jaén y otro completamente desconectado en Granada, en Córdoba, sin saber cuáles son sus realidades, a no ser que se gestione esa coordinación. Esa coordinación, ¿qué la podría dar? Un futuro IEDA con una estructura diferente, pero es que ese futuro IEDA no existe. Aquí hay una plantilla que se coordina, que se ve permanentemente en los centros provinciales. Eso no va a existir. Si hay un especialista de una materia y luego hay otro en otra provincia y otro en otra provincia, eso se pierde. Los compañeros y compañeras que llegan a nosotros en los últimos años necesitan un plazo de adaptación en un centro rodeado de compañeros que llevamos años, que tenemos experiencia, que le organizamos semanas de formación y que se van integrando rodeados de gente que le están ayudando continuamente. Ahora eso desaparece. Porque esto no es una cuestión de contar euros. Es una cuestión de un servicio que hay que dar sí o sí, independientemente de que económicamente sea más o menos rentable, porque socialmente es indispensable. Y lo que hace el IEDA no tiene comparación y no lo va a poder hacer ningún otro servicio, se ponga la consejería como se ponga. Como siempre, llegamos a la reflexión final, Diego. Y bueno, pues en esta ocasión me voy a tomar la licencia de empezar yo. Y me voy a empezar con una pregunta. ¿Nos quieren privatizar servicios? ¿Nos quieren ir poco a poco quitando servicios públicos? ¿Pero eso va a ser que nos van a quitar también los impuestos al mismo tiempo que nos van a quitar de los servicios públicos que se pagan con nuestro dinero? Pero es una pregunta que dejo en el aire porque, claro, si es la misma proporción puede tener algún sentido. Pero si lo que quieren es privatizar, cargar de trabajo al profesorado, como en este caso, al docente que hasta este momento tenía su jornada completa y ahora va a tener una sobrecarga con este tipo de tareas, me quedo un poco con esa pregunta y me gustaría que alguien me la aclarara. Esa es tu reflexión, ¿no? Bueno, yo me voy a quedar con dos lemas que creo que se repiten mucho en las manifestaciones a las que vamos y tal. La primera es por una educación pública y de calidad, porque eso hay que entender qué significa. Y lo más importante es algo que, y ya que vemos, estamos hablando para una consejería en la que el consejero proviene del mundo deportivo, vamos a apelar a ese mundo deportivo con una palabra que se ve en muchas camisetas de futbolistas en Europa, que pone respeto. Respeto al profesorado, porque lo que se nos ha mostrado aquí es una falta de respeto total al profesorado. Lo que estamos viendo en todo esto es que se apela al respeto como llamar de don o de doña al profesor. No es que al alumnado le falta respeto porque no le llama de don y de doña. Pero, sin embargo, nos damos cuenta de que los que tendrían que ser los primeros y las primeras que respetaran al profesorado son los que están en la consejería. Y no lo hacen. Y no lo hacen, primero, por una cosa. Primero, porque no les respetan sus condiciones de trabajo. Segundo, no les respetan sus modos de vida. Y no les respetan ni tan siquiera esa posibilidad de desarrollar esa educación de calidad que ellos quieren hacer. Y que ellas quieren hacer. Y por eso, el respeto no es llamar solo de don y de doña. El respeto es que haya puestos de calidad, puestos de trabajo de calidad, que no te estén moviendo constantemente y que tú tengas una fijeza en tu trabajo. Que eso es lo que hace falta. Así que, esto es un mero ejemplo de lo que están, a lo que están abocando a la educación. Y lo hacen de a poquito. Empeorando la educación para justificar que para mejorarla, como ya no tenemos más gente, bueno, pues hay que traer empresas privadas, hay que privatizar, hay que hacer muchos, muchos, muchos conciertos. Cuando en realidad, todos esos conciertos, lo único que refleja es el fracaso de una gestión. Y cuando estos que tanto se quieren aplicar a lo privado, es que lo privado es lo mejor. Cuando hay gestores que no saben gestionar, no despiden a los trabajadores, los echan a ellos. Y eso es lo que había que hacer. Echar a todo aquel que no sea capaz de gestionar lo público para que al final sea de calidad. Por eso, el IEDA, un instituto de calidad, un instituto que hace una labor inigualable, debería de quedarse. Y todo aquello que no lo hayáis conocido hasta ahora, debería exigir, junto a esta onda barricada, debería exigir que esto se quedara aquí. Porque la labor que hace es imprescindible. Así que, con esto, yo me he quedado. Respeto y por una educación pública y de calidad. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Así que, buenos días. Buenas tardes y buenas noches.